¿Cómo es comprar ropa, por ejemplo, en Brasil, no? Que ella va a comprar, me encanta cuando va al supermercado, me encanta ver su TikTok, me encanta ver su TikTok. Búsquenla en TikTok, Luciana Sena, porque les va a encantar las cosas que hace. Aunque ahora está haciendo un poco de catarsis, la vi haciendo catarsis, catarsis de su vida, pero me encanta. Luciana, ¿cómo estás, Lu? Bienvenido una vez más. Hola, Marce, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Un placer acompañarlos. Bueno, en este día con esta controversia, ¿no? Qué triste lo que les está pasando. ¿Viste? No, no, no. Ahora nos reímos, no sabemos. Hoy ha sido el momento de broma, imagínate, desde la mañana. Pero nos llamó la atención. Y esto es una pelea entre dos personas, ¿no es cierto? Que no sabemos qué es lo que ha pasado entre ellos, se han denunciado, creo que mutuamente, o por lo menos uno lo denunció al otro, y el otro debe ser que para vengarse hace esto en los medios de comunicación, tanto a nosotros como al diario de Carlos Pá, parece que recibió también algunas, habría recibido algunas amenazas. Pero, ¿viste? Raro. Sí, es una línea muy delgada. Ay, sí, ¿viste? Horrible. Si me pasara a mí, no sé, da ganas de ir y agarrarlo al que está haciendo esto y meterle unas piñas, ¿viste? Porque arruinar tu nombre. Es todo un tema de identidad de uno también en las redes sociales. Cierto, ¿no? Cómo preservarse y cuidarse. Cierto, ¿no? Y realmente uno no toma dimensión a veces del alcance de las cosas ni de las palabras, ¿no? No, tal cual, tal cual, Lu. Bueno, contame, Lu, ¿cómo está la cosa por allá? Las inundaciones, ¿cómo vienen? ¿Va bajando? Estoy, sí, bueno, estoy trabajando, armando lo que va a ser la próxima temporada, porque nosotros proyectamos ya para el mes de septiembre la llegada de los estudiantes a la ciudad. Bueno, en la zona que está vos no está inundado, ¿no, Luciana? No, esta zona, gracias a Dios, no, pero realmente la situación en Río Grande do Sul, Marce, es muy crítica, muy lamentable, muy triste. No se puede creer que sucedió. ¿Va bajando? ¿Va bajando el agua? Y sí, porque aparte vos pensás lo siguiente, esas ciudades que se desaparecieron, porque desaparecieron, no pueden ser nuevamente erguidas en el mismo lugar, porque va a volver a suceder, entonces tiene que haber una reestructuración completa de todo y trasladar toda esa ciudad a otro lugar donde no sea inundable. ¡Uh, qué tema, eh! ¡Qué tema, Luciana, qué tema, qué tema! ¿A cuánto de Camboriú están las inundaciones? Y mira, más o menos unos 500 kilómetros, tampoco está... Acá lo hemos inundado varias veces en Balearo Camboriú, ¿eh? Ah, mira vos. Sí, es un problema recurrente, porque bueno, el hombre ha ido invadiendo sectores de la naturaleza y también del mar incluso, y bueno, la naturaleza quiere volver a su curso normal, siempre ha sido así. Ahora han extendido la playa en Balearo Camboriú con arena, así que, bueno, esto ha mejorado muchísimo, porque antes se desbordaba el mar y atravesaba los edificios de frente. ¡Ah, mira vos! Pero ahora ya no sucede justamente por este ensanchamiento que hicieron en la playa. Claro, 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 claro. Bueno, Lu, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, entonces. ¿Hola? Sí, se cortó. Ahí te escuchó. Yo también, se había cortado. Vamos a lo nuestro, chusmetíamos un rato. Chusmetíamos porque está el auge este de ir a Chile. Viste que ya sucedió esto de ir a Chile, que los argentinos íbamos y arrasábamos con las compras en Chile porque realmente compensaba muchísimo. Y bueno, los cordobeses teníamos el vuelo directo a Santiago para comprar. ¿Has ido Lu a comprar a Chile vos? Yo he ido muchas veces a comprar a Chile, viviendo en Argentina, y actualmente voy muchísimo a Chile porque el 50% de nuestros clientes en mi trabajo son chilenos. Entonces los visitamos dos veces al año. ¡Ah, mira vos! Debo reconocer que Chile me encanta, que la ropa sí es barata. La ropa de marca es muy barata en Chile. Y bueno, tienen estas tiendas internacionales que a nosotros nos encantan, como H&M, tiendas París, Falabella, que también estuvo en Córdoba mucho tiempo, Forever 21 creo que también tienen. Lo que es caro en Chile, Marci, que realmente eso te deja apavorado, es la comida. ¿La comida? ¡Mira vos! La comida es carísima, sentarte a comer, te sale mucho dinero, te diría que incluso para par con Estados Unidos el precio. ¡Mira vos! Que realmente acá en Brasil eso es un punto mucho más económico, para el que viene de compras, ¿no? Claro. La comida en Chile te acobarda. Bien. Tentarte a comer unos 25 dólares, una milanesa con papas fritas en un shopping. Claro, claro. Que son 25 mil pesos nuestros, un poco más. Un poco más ahora, sí, viste que se está haciendo el blue, se está estirando un poco. ¿Y en Brasil es barato comer? En Brasil vos comes en un buffet libre a partir de 10 dólares por persona. Ah, claro, claro. O sea, libre, viste, que te servís lo que vos quieras de salada, carne, pollo. Lo que vos tengas ganas de comer y las veces que vos quieras. Yo una vez fui a comer rodillo de pizza. Ay, ¿viste lo que son esas de helado que le meten cosas dulces? Sí, una locura. Es una locura. Una locura, una locura. ¿Es que le gusta la pizza? Vos acá comes mucho más barato, eso ya es un punto a favor. El alojamiento, bueno, acá alojarte depende de la temporada que vengas, si venís en temporada baja, de 30 a 200 dólares el hotel más caro por noche, pero conseguís lugares. Sí. Y por ahí si vienen en plan de amigos, compartir un departamento es óptimo. Sí. Porque también podés ir al supermercado. Bueno, yo subo muchos TikTok con el precio del supermercado. Es buenísimo. Y la gente se sorprende mucho de lo barato que es el mercado. Claro, te conviene. Te conviene hacer esa también, ¿no? Mucho. Yo estaba viendo unos departamentos para ir con unos amigos en septiembre, decíamos, y veíamos departamentos. Para cuatro estaba buenísimo, te digo. Es más barato que ir a un hotel. Sí, aparte te da otra libertad el departamento. Sí. Y sumado a eso que los edificios acá son preciosos. Sí. Los departamentos están totalmente equipados, tienen de todo. No pasás una necesidad de nada. Claro. Y son lugares nuevos, lindos. Realmente la pasás bien, no es que lo vas a sufrir al lugar por pagar económico. Claro, son lindos, son lindos. De verdad que sí. Así que eso es una buena idea. Si venís en plan de amigos, si vas en plan de amigos, te conviene ir a un departamento. Y la comida es barata. Ir a comprar al supermercado. ¿Hay chinos en Brasil? ¿Hay supermercados chinos? No, no hay. En San Pablo sí hay mucho. Acá donde yo estoy, no. Ah, mi amor. Acá hay cadenas de supermercados muy grandes que vos si compras, son como mayoristas. Si compras de a tres te sale más barato. Pero realmente acá no tenés sorpresa con los precios, ¿entendés? Sí, te veía eso, Lu. Te veía que podés, que tranquilo, de un mes a... Bueno, acá dos meses nos ha pasado. Del mes pasado a este mes, dos meses seguidos con el mismo precio. Todos estábamos todos como... Eso. Yo creo que mentalmente eso es un montón para el que emigra. Y bueno, en cuanto a la ropa, Marce, que era lo que la gente me pregunta tanto, también ¿vale la pena ir a Brasil o vale la pena ir a Chile? Bueno, hay que saber comprar también, ¿no? Porque si uno va a un shopping, va a pagar los precios de las temporadas actuales altísimos. O sea, si vos te vas al shopping acá en Valero Camboriú, tenés negocios de Zara, Calvin Klein, Diesel, que vas a comprar cosas carísimas. De hecho, también el brasileño, el nuevo brasileño, el nuevo rico brasileño, tiene un poder adquisitivo muy alto. Entonces, acá es muy común ver gente muy bien vestida, con marcas de lujo. Claro. Que realmente vos te sorprendés, porque vos sabés que en esa cartera sale un auto, ¿me entendés? Eso es muy común acá. Eso sucede muy a menudo. Pero después hay, por ejemplo, muchos outlets. Acá cerca de Valero Camboriú, en Portobelo, que es una localidad cerquita, antes de llegar a Bombiñas, hay un outlet, hay dos en realidad, muy importantes, que tienen todas las marcas con un 30, incluso un 50% de descuento. Yo he sabido ir y he comprado Gene Levy, por ejemplo, a 20.000 pesos. Claro. Cuando acá están como en 100. Bueno, yo siento que la Argentina realmente es una locura los precios. Es indiable. Principalmente la ropa, Lu. La ropa es terrible. Con cualquier lugar del mundo, Argentina está carísima. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no te juro, Marce, que cuando me cuenta, ahora está mi mamá acá de visita, y ella me va contando, ay, porque fuimos al súper, no sabés lo que está el que hacía allá, no sabés lo que está. Y vos decís, ¿cómo puede ser, me entendés? Que esté tan caro. Claro. Una cartera, vos ves en la Argentina esas carteras que son una marca muy conocida que consumen 150.000 pesos. Son casi 150 dólares, Marce. Tal cual. Yo que le hago tanto, una cartera de esa en Estados Unidos te sale 20 dólares y acá ponele y la pagás 40, con suerte. Claro, claro. Entonces hay una exageración. 150 la pagar acá. Que realmente tienta al que puede hacerse una escapada a comprar en otros lugares. Tal cual. La ropa, por ejemplo, ¿qué es lo que conviene comprar en Brasil? ¿Cuál es la ropa? Porque muchos años hemos ido a comprar ropa barata a Brasil. Sí, pasa que el algodón acá es muy bueno, Marce. Es bueno, claro. Y acá cerquita está Brusque, que es un lugar donde producen la tela del algodón de altísima calidad. Bueno, antes uno venía a Herin, ¿te acordás? Veníamos a Herin a comprarnos la ropa con los dos pescaditos cruzados. Sí, maravillosa. Ropa onda surfer. Exacto. Sigue estando Herin y bueno, y sigue habiendo una producción amplia de un algodón de altísima calidad. Y si vos vas a esos lugares, por ejemplo, hay sectores. Blumenau está, bueno, todo lo que es tejido y cristalería. Después tenés Brusque, que es todo lo que es algodón. Mirá vos. Y Liotta, que está pegado a Brusque, es todo lightra y bikini. O sea que vos querés comprar bikini. Para llevarte, incluso para vender, vos tenés que ir a ese lugar. Bien. Y vas a conseguir todos los modelos que te imagines a un precio mayorista. Porque es un país tan grande, Marcelo. Claro, con tanto consumo. Exacto. Y bueno, y si llegás a San Pablo, al Brás, el Brás se llama como si fuese Flores. El Flores en la Argentina. Claro. Bueno, y ya es la gloria, la meca. Es Disney, Disney de la ropa. Exacto, pero es de noche, como la salada. Ah, es de noche. Sí, y bueno, y San Pablo es bastante jodido, viste, que San Pablo es del tamaño de Argentina. De Argentina, bien, 40 millones de personas, casi lo que vi en Argentina. Exacto. Pero uno sí sabe comprar y buscar, y bueno, y algo que hay que destacar, Marce, también, es que acá la liquidación existe. Claro. No es el daño. Claro, claro, claro. Porque vos seguís un producto que te gusta, que lo anhelás y que no llegás porque está caro. Vos sabés que vos vas a esperar a los meses de promoción y vos lo vas a pagar la mitad del precio a esto. Claro. Está bueno eso. Eso está bueno. Yo por ahí sigo la liquidación de Sara, por ejemplo, que me gusta porque el saco de Sara ya tengo. Acá Sara vale fortuna. Sara en Argentina es carísima. Sí, sí, vi unos TikTok y yo no puedo creer los precios. No, 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 después te voy a mandar, te voy a mandar. Pero ahora en junio creo que viene la primera de invierno, liquidación. Y verdaderamente es el 50, porque yo hago lo que haces vos, voy siguiendo, voy chusmeando, digo, bueno, cuando llegue la liquidación, más de una vez me quedé con las ganas por decir, no, la compro más tarde y me quedé sin nada. Pero la liquidación cuando dices 50, es 50. Es 50. Bueno, acá también, y la compra online ha favorecido muchísimo también, para quien ya conoce su talle, porque vos podés conseguir cosas que por ahí en el negocio mismo no. Bueno, yo acá al frente de mi casa tengo un Sara. Y cuando empieza la liquidación, uno va desesperado, sobre todo yo me desespero por los tapados, Marcos. Me compré un tapado en la temporada, en la liquidación anterior de paño y lo pagué 25 mil pesos. Claro, nada, claro. No existe, no existe acá eso, no existe. Yo creo que viene con el chip de estoquearse, de aprovechar, porque nosotros venimos de vivir en un país donde si el papel higiénico está barato, bueno, compremos 10. Claro. 100 compremos, no 10. Claro, entonces uno tiene eso de estoquearse, de aprovechar la oferta, de buscar el precio, que el brasileño no lo tiene. Yo voy a tener que mandarte mi talle y te cruzas y me compras y después me mandas con la mamá. Claro, somos desquiciados por economizarme, ¿entendés? Por buscarle la vuelta a todo. Por eso la Argentina nos va bien de todos lados, porque le sacamos provecho a las situaciones. Sí, sin lugar a dudas, ¿viste? No nos queda otra, Lu. No nos queda otra. No nos queda otra. Estamos curtidos ya, estamos curtidos. Exacto. Bueno, acá pasó cuando estaba el dólar parado, que en el gobierno anterior llegó al dólar, estaba en 390, una cosa así, y que todo el mundo decía, no, está parado, está parado. Los chilenos les convenía venir a comprar a Argentina, porque estaba barata la Argentina. Y los brasileños también. Claro. Los brasileños también arrasaban. Sí, ahora qué pasó, después vino la devaluación, la mega devaluación, se fue a 900 y ahí dejó de ser, pasó a ser caro Argentina en dólares, así que volvimos nosotros allá. Es como un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, pero el brasileño se está quejando mucho en los comentarios, ¿viste? Porque uno tiene mamás del colegio, que frecuenta, y antes todas iban a esquiar a Bariloche o a Las Leñas. Ah, claro, es re común eso. O iban a Buenos Aires. Claro, porque... Ahora no van más. Ah, ¿no? Van a Chile. Ah, es más barato Chile. Mira, el otro día, les voy a contar un chisme. El otro día me junté con, porque fue la BNT, un evento, así como si fuese la fit nuestra de turismo, acá en Brasil. Sí. Entonces nos juntamos, la gente que trabaja en este rubro, ahí, y yo justamente me junté con la dueña del hotel donde nosotros comercializamos, y me contaba que fue a la parrilla Don Julio en Buenos Aires, ¿viste? Esa súper viral y conocida. Sí, sí, sí. Un almuerzo para cinco. Una fortuna, bolita. Dice que era un hamburgre el lugar que estaba sucio, feo. ¿Sabes cuánto pagaron, Marce? Dos mil reales, que son más o menos 500 dólares sin vino. ¿Cómo? ¿Cómo una persona puede pagar 500 mil pesos un almuerzo? 100 mil por cabeza. Qué locura. Explícame, salieron indignados. Claro, cómo no. Siguieron gafados, robados. Bueno, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿me entendés? Porque se ceban, y bueno, y el turismo hace falta, es un ingreso muy importante. Y el brasilero viene mucho a Buenos Aires. Exacto, les encanta, les encanta la comida nuestra, el vino nuestro. Y Buenos Aires es maravilloso también porque tenés teatro, tenés un día, tenés noche. Pero bueno, si se entran a abusar, la gente no es tonta. Tal cual, tal cual. Bueno, para comprar ropa vos nos recomendás que vayamos a los outlets. Yo les recomiendo los outlets. Si realmente pueden organizar los viajes con anticipación y no tienen problema de fecha, vengan en las liquidaciones que van a comprar divinamente a precios maravillosos. Hay muchísimas páginas que pueden ir chusmeando para ir viendo de qué se trata. Tengan en cuenta que acá es como que está una temporada avanzada de Argentina, la moda. Bien, bien, importante. Entonces, lo que vos vayas a comprar ahora lo vas a usar, lo podés usar tranquilamente en la temporada que viene. Exacto, porque acá está mucho más avanzado en nivel de la moda que en Argentina. Y bueno, y el brasileño se viste realmente con colores. No siempre, pero tiene esa caída. Sí, sí, sí. Y los zapatos son maravillosos, son de un cuero espectacular, de cartel. Realmente se compra cosas de calidad. ¿Lul, los zapatos son baratos? Los zapatos están baratísimos acá. Claro. Sí, sí, sí. Vamos a tener que ir. Vamos a tener que ir. Acá hay un supermercado de zapatos que se llama Studio Z, que vos vas, es como si fuese el supermercés, porque son como espacios donde están todas las cajas y el modelo arriba. Entonces vos vas con el carrito, me gusta este modelo, buscas la caja, lo sacas, te lo probás y te lo llevas. Baratísimo. Baratísimo. Está bueno para ir a pasear y de paso te traes ropa y zapatos. Y comes rico, porque comes rico y no pagas tanto, te alojas en un lugar lindo y tenés la posibilidad de disfrutar la playa, que en Chile no la tenés, porque en Chile vos te tenés que ir a Viña del Mar, el mar es frío. Y imagina, es frío en verano, imagina este invierno, no hay chance. Ahora, ¿cuánta temperatura tenemos allá en Cambodín? Mira, ahora, la semana pasada se llovió todo y ahora estamos con un sol hermoso, pero bebé es que estoy con una camperita, ¿no? Sí. Y debemos estar en unos 15, 16 grados. Bien, bien, bien. A la noche me parezca un poquito más. Claro, 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 claro. La mejor época para ir a disfrutar, donde no hace tanto calor, donde podés disfrutar tranquilo de la playa. ¿Qué época? Mira, yo siempre digo, ¿no? Octubre, noviembre, hermosos meses, más tranquilos. Bien. Y después, marzo, abril, fantástico. Bien, octubre, noviembre, marzo, abril. Bueno, sí, octubre, noviembre, pensaba eso. Evitemos el Año Nuevo, evitemos enero y febrero, que son los valores más altos. Año Nuevo acá es carísimo. Y es caótico también moverse. Claro, claro, claro. Tal cual. Hay que ir, no hay que ser tan sonso, porque si no después no te conviene. Hay que ir y tranquilo. Exacto. Y bueno, y realmente hay muchos argentinos acá. Ay, me imagino. Hay crisis, pero viste que el argentino, las vacaciones son vacaciones. Tal cual. Las pagaremos en cómodas y judiciales cuotas. Y sí, en el argentino siempre fuimos así. Así que realmente las proyecciones son extraordinarias para este año, a pesar de la crisis. También el proveedor de servicios de Brasil acompaña, respeta al turismo argentino, porque sabe que esta ciudad por lo menos se erguió a través del turismo argentino. Entonces respeta y lo acompaña, no le arranca la cabeza, quiere acompañar y quiere que el argentino siga viniendo. Ese es el proyecto, esa es la proyección que tiene. Así que bueno, vengan, compren tranquilos, andan seguros, coman rico, tómense una caipirinha y disfruten de Brasil, que está hermoso. Dijiste algo fundamental para chusmear, seguridad, ¿qué onda? Bueno, esta ciudad, realmente no se puede hablar generalizado porque es tan grande, Marce. Claro, claro. Dijo de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre mismo, son ciudades donde te tenés que cuidar como cualquier capital con tanto movimiento. Si vos te vas a Capital Federal no lo podemos comparar con Carlos Paz. No, tal cual. Realmente Balneario Camboriú es una ciudad muy tranquila. Bien. Un Carlos Paz más grande, te diría. Bien, bien. Contega ser un Córdoba, vos podés manejarte. Bueno, hay que tener recaudos. Sí, como en todos lados. Por las avenidas principales. Es tan grande que realmente necesitas moverte en vehículo o en ómnibus porque es muy grande la ciudad. Claro. A pie podés andar por la Avenida Atlántica, por la Brasil, pero después seguramente te vas a mover en vehículos. Tal cual. Pero es muy tranquila, muy segura y la verdad es que está hermoso para venir a disfrutar acá. Y otro dato importante para tener en cuenta, ojo con la electrónica, con lo que compras, porque tienen diferencia de voltaje, ¿no? Pero muy bien, mi querido. Anda viendo mis TikToks. Toma, ¿viste? Yo te chumeteo todo. Claro, sabes que sí, porque te cuento, no sé bien, todavía no sé bien porque no lo averigué, mi marido lo sabe. Acá la energía es distinta, acá es 60 Hz, es 220, pero es 60 Hz, no sé qué son los Hz, es como la corriente que le entra al electrodoméstico. Bien. Y en la Argentina es 50-60. Claro. Entonces, si vos compras un secador de pelo acá que es 60 y no es 50-60, en la Argentina no te va a andar bien y se te va a terminar fundiendo. Claro, claro. Pero sí he comprado en muchas oportunidades cosas que son bivolts, digamos, para los dos tipos de energía, y también he sabido comprar cosas que son 50-60 acá en Brasil. Claro. Aquí hay que fijarse esto porque, bueno, te sucede y te tentás muchísimo porque son baratos los electrodomésticos. Bien, son baratos. Entonces, claro. Son muy baratos. Detalle, preguntá si son 50-60. Si no, no lo compres. Exacto. En la misma etiqueta de la explicación del producto que le tiene entrada, ahí dice. Claro, claro. Es un dato fundamental para tener en cuenta a la hora de comprar electrodomésticos. Sí, aparte uno viene y se quiere llevar a la heladera porque son tan baratos los electrodomésticos. Yo es 80 en el auto, me lo llevo porque es muy barato, Marcela. Claro, 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 claro. Muy barato. Bueno, ahora una opción más, una opción más para ir a comprar y está bueno que Luciana, que vivía allá, nos cuenta un poco de todo esto. La verdad que, Luz, es un placer charlar con vos. Bueno, para mí también me encanta. A la Copa América. Me lleva un poquito a Carlos Paz también, que es una extraña. Y ahora ya nos vamos de viaje. Copa América. Una travesía que ni te cuento, Marce. Viste que estaba en la búsqueda de niñera para los perritos. Sí, ¿qué pasó? Conseguimos, conseguimos. Y es una tiktoker, va a ser la niñera de los animalitos. Ah, sí, mirá qué bien. Así que vamos a tener ahí también para contar un montón de cosas. Che, Luz, supongo que me vas a salir de allá de Estados Unidos chusmeteándome todo desde tu punto de vista, que me encanta. Yo te juro que me, yo tengo una emoción, Marce, porque yo lo amo a Messi, ¿me entendés? Es como que, es que lo quiero, necesito verlo, por favor. Vamos a apuntar esta figurita que mi mamá les trajo a los chicos a la Copa América, ya estoy empernada porque viste que es sobrecito, 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 que quiere llenar alguna hora. Claro. Así que ya estamos con eso. Bueno, ya tenemos todas las entradas compradas para los partidos. Bien, muy bien. Y bueno, primero nos vamos a Planta, ahí es donde empieza la inauguración, me spoilearon que va a cantar Shakira. Ah, sí, 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 porque una de las canciones de Shakira sería como, me parece que es de una marca, me parece que va a ser la canción de una marca o algo así, que es la canción, bueno, no me voy a acordar ahora, pero una de las canciones de Shakira va a ser como una de las canciones del Mundial, no, de la Copa América. Estuvo el Huaca Huaca, y ahí se enamora de otro jugador de fútbol. Y sí, viste que ella es gauchita. Así que bueno, Marta. Bueno, Luis, espero que me salgas y me cuentes un poco desde allá. Vamos a chusmear, vamos a chusmear seguramente, vamos, ah, ¿sabes qué? Tengo otra cosa que voy a hacer, esto lo voy a hacer con mi hija, no lo hacen todos. Vamos a ir a ver a Jennifer López. Ah, uh, contame todo eso, claro, qué bestia Jennifer López. Ay, divina, me encanta. Mil diosa. Así que también vamos a estar ahí. Y se baila la vida. Así que bueno, Marce, estamos con un piecito ya, con muchas ganas. ¿Cuándo se van? Bueno, hay que organizar, no es fácil, ahora vino mi mamá a visitarnos. Así que estamos mimados. Y bueno, yo les voy a mandar un regalito para ustedes ahí. Bueno, ay, me encantó, vamos. Así que vaya un regalito, seguramente cafecito y algo más. Qué rico. Luis, Lu, ¿cuándo se van hacia Estados Unidos? Nos vamos el 16 de junio y volvemos un mes, 17 de julio. Bien, perfecto, hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso, sueño cumplido, gracias a Dios. Y bueno, y después quiero que me chusmes la vida de los norteamericanos y de todo eso, de los estadounidenses, a ver cómo viven, qué es lo que te llamamos. Pero yo les voy a mostrar también el lado B, porque todos romantizan. Es verdad, es verdad. Todo es romántico, todo es Sex and the City, todo es... No, no señora, no es todo. Hay que ver también el costadito que uno no muestra. Tal cual, tal cual, igual que dicen que viste que París, qué lindo que París, dicen que un olor a meo. Sí, hay así unos ratones al lado de la Torre Eiffel. Y un olor a meo y popona por todos lados. Exacto, no todo es como uno lo conoce, como lo muestran en las redes. Tal cual. Luciana, te quiero un montón, gracias amiga. Yo también, Marce, muchos cariños a todo y que se resuelva también esa situación y que miremos para adelante. Sí, tal cual. Si vos ves que no te llamo más, es porque volamos por los aires. No. Chau mi amor, te quiero. Cuídense, chau, chau. Ahí está. Luciana Sena.